A pocos días de la fiesta de la mochila, los ciudadanos de Ceuta comienzan a hacer provisiones de frutos secos. Y aunque en los supermercados es fácil adquirirlo, la verdadera magia reside en comprar las bolsas que preparen algunos puestos de la ciudad. Una tradición que cada año lamentablemente va a menos, pero que aún mantienen personas como Hassan Mohamed, quien con la ilusión intacta dedica a estos días una parte de su famoso kiosco en Los Rosales a vender paquetes de frutos secos creados expresamente para celebrar la mochila. A pesar de no encontrarse muy bien de salud, ha querido seguir con la tradición y aunque no ha podido montar su popular puesto de castaña, el rincón dedicado a la mochila sigue en pie, recibiendo la visita de niños y mayores cada tarde. Vienen niños, vienen personas mayores, hacen una compra buena, otros compran poquitos. Ahora para el colegio vienen comprando tres bolsitas, para los niños, para el colegio, para que no se les olvide la castaña de la mochila. A 0,80 céntimos el paquete, la variedad es amplia, pipas, almendras, nueces, al gusto del consumidor las prepara Hassan. Compramos las bolsitas y hacemos más o menos el precio y dividimos un poquito de ganancia y hacemos bolsitas de estas, sinceramente. Tienen 70 gramos, 80 gramos según el material. Los almendras son más caras y estos son más baratos porque llevan un poquito más. Al ser uno de los pocos puestos de la ciudad que aún mantiene esta tradición, cada tarde recibe numerosas visitas como la de Jumaima González, que ya prepara el habituallamiento para subir al campo a festejar la mochila. Vengo a comprar la mochila porque ya falta poco para la mochila y vengo a comprar los frutos secos para ya tenerlo todo preparado y vengo a comprar un poquito de cada puesto de frutos secos. Y hago la tradición tanto por mi familia, por mí, por todo el mundo, los que no puedan, hago yo la tradición.